Hola mi gente, aquí poniéndole el pelo a Erika Tesarolo, vean que bella quedo, Erika poniéndola rubia como es ella, realmente preciosa quedo, le puse extensiones de queratina, que son esas que tengo aquí, son unas extensiones que van de uno en uno, cabello totalmente natural, es un pelo precioso, que va con el cabello de ella y vean como quedo Erika, perfecto, preciosa. Vean que linda, cuando ustedes quieran con mucho gusto yo les pongo sus extensiones o se las den o como ustedes prefieran, tengo aquí no olviden de todas las técnicas, tengo de cortina, un poco de queratina, de ring, con anillos, de las que ustedes quieran, solo me llaman al número que aparece en pantalla y aquí las puedo poner bellas, o bien desde el cabello, como ustedes prefieran, mira que linda quedo Erika, bella Erika. La futura reina de Mayan, la futura reina de Mayan, la futura reina de la Florida, que les parece nos va a representar aquí el concurso de Miss Estados Unidos, que les parece. Chao, chao. ¡Axi Gira! Vices Erika, que linda quedaste, te gustó como que es un relo, te gustó VICE, la suavidad del cabello, muy natural y suave y muy precioso. Muy precioso. Y como lo hacen en Italia Erika, lo hacen así, igual que yo te lo puse? No, es un poquito más pelo de caballo. En Italia, en Italia es más suelto. Sí, aquí es natural, aquí es. Me encanta mucho. Es parecido al tuyo, pero es aplicado. Y como lo aplica Verónica, ninguna otra puede aplicar mejor que así. ¿Verdad? Sí, sí. Cualquier cosa pueden buscar a ella, se llama Erika Tesarolo, en YouTube, en Internet, donde tú quieras se va a salir sobre la información de ella. Google. Google. Y ahí podrás saber todo sobre ella, para que te cuente un poco sobre sus negocios. Por lo tal, Verón está feliz con el pelo que le puse, como ven, un pelo precioso, lindo, 100% natural. Y en Italia, ¿qué le vas a decir tu gente de ese predio? Ay, yo creo que toda la gente viene aquí ahora para ponerse extensión así, porque no tiene mucho así. Y espero que mucha gente de Italia viene aquí para ponerse esta extensión que es diferente de toda otra. Cuando tú quieras, suele ir y aquí lo recibo con mucho gusto. Justamente sí. Vamos, para Italia aquí, te esperamos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Un saludo. Un saludo. Un saludo.